¿Cómo ve usted la evolución del presidente Boric y su gobierno frente a este tema? Antes del gobierno incluso querían derogar la ley de seguridad del Estado, eran contrarios y de hecho suprimieron los estados de excepción constitucional en la Araucanía, se han repuesto. Hoy el ministro o el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, o ayer más bien en el norte, dijo que evalúan incorporar en las discusiones de ley de infraestructura crítica a las fronteras. En fin, el presidente Boric, él personalmente ha reconocido a carabineros de Chile y ha justificado algunas acciones en el uso exclusivo que tienen de la fuerza. ¿Usted nota un cambio positivo en el gobierno en esa materia? No, porque no es por convicciones, es por conveniencia. En el fondo lo que están haciendo es reaccionar. Está juzgando intenciones usted, juzga intenciones. Sí, ellos no tienen convicción. Y es cosa de ver a quién quisieron nombrar de subsecretario del Interior. Si cuando deciden, después de la derrota, donde 8 millones de personas le dicen, mire, usted es el responsable de dirigir este país y lo abandonó porque fue jefe de campaña, y nombran a un señor Cataldo que despreciaba, hablaba mal de la fuerza policial chilena, lo quiere poner ahí, ese es el verdadero Gabriel Boric, que no tiene convicción. Entonces, por conveniencia, porque ven que las encuestas, que la ciudadanía en el fondo está pidiendo a gritos algo, actúan. Cuando él habla y dice, los vamos a perseguir, bueno, yo no quiero ver en los hechos. Yo no lo quiero ver, o sea, yo creo que el presidente pierde el norte del cargo que está ejerciendo. Por ejemplo.